Que esta Navidad les traiga a todos lo mejor con mucha felicidad y que el Año Nuevo venga cargado de esperanzas, éxito, prosperidad y cosas positivas. Llegó diciembre y ya se acerca el 24 y el 31 digno para recordar. Paz, amor y amistad en estas fiestas les desea Jesús Yacua en unión de sus familiares y amigos desde Moreno, Estado Anzuategui. ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo! Y dales la bienvenida al nuevo año que empieza lleno de felicidad. ¡Diciembre, diciembre! ¡Diciembre, diciembre!